¿Qué es la investigación en matemáticas? Pero bueno, mi labor principal es esa, mi tesis la hice en Alemania con Werner Seiler en una cuestión que él trabaja que es explotar la dualidad entre la comología de Spencer que define la geometría de sistemas de ecuaciones derivadas parciales y la dualidad con la homología de COSUL que aparece mucho en el álgebra conmutativa. Entonces ese fue el punto de partida de la tesis, yo estaba mirando la comología de COSUL y caímos en el caso monomial, digamos vamos a explicar primero lo fácil y ahí nos quedamos. Entonces vamos a ver cómo defiable es mi red, es un título un poco así como engañoso pero así como para atraer, ¿no? Cómo defiable es mi red, si yo tengo un sistema, ahora explicaré un poco más en detalle con una notación un poco más estricta o más rigurosa. Si tengo un sistema y quiero saber cómo defiable es ese sistema, pues puedo utilizar métodos de la geometría algebraica y de la algebra conmutativa para evaluar la fiabilidad, la confiabilidad de un sistema, en concreto de una red. Entonces bueno, vamos a ir poco a poco, creo que tengo como una hora, si me paro antes o me paro después, bueno pues ustedes me riñen o lo que sea. Si alguien tiene alguna pregunta por el camino, pues también es posible hacerlas y yo me pararé a responder en la medida de lo posible, de lo posible para mí. Bien, estas son las áreas del CIMAT, ¿verdad? Tal como me han dicho. Entonces yo voy a intentar de hablar para todos. ¿Por qué realmente tiene que ver con todos? ¿Por qué hacemos matemáticas básicas? Si hay algo en matemáticas que no sea básico, pues no sé, pero lo hacemos en matemáticas básicas, que es un poco igual redundante, ¿no? Pero hacemos matemáticas básicas, álgebra, álgebra conmutativa, combinatoria y álgebra homológica, con la mirada puesta en la homología. Es un poco el tema central que va a ver. Los invariantes homológicos de algunos objetos combinatoriales o combinatorios de la álgebra conmutativa. Esas son palabras muy grandes. Estudiamos números de Betti y de ideales monomiales. Más o menos esa es la... y series de Hilbert. Esa es la moraleja. ¿Por qué aplicadas? Ahora voy a... aplicadas tiene que ver con estas tres fotos que hay abajo. ¿Por qué digo que hago matemática aplicada? O que trato de hacer matemática aplicada. Ciencias de la computación también. Hacemos algoritmos y estudiamos la complejidad de los algoritmos. O sea, implementamos y hacemos como tres tipos de estudios sobre los algoritmos. Uno es la implementación, llevar los conceptos teóricos a un programa que funcione y los calcule, para hacer experimentos. Eso es lo que hacemos en los sistemas de álgebra computacional Cocoa y Macaulay. También tratamos de hacer buenas implementaciones que sean de alguna forma competitivas, eficientes. Y ahí sí bajamos a lenguajes más de bajo nivel como C. Porque trabajar en el lenguaje de alto nivel de Cocoa, de MATLAB, de matemática, de Macaulay, bueno, pues ahí tú no puedes realmente verificar cuál es la eficiencia de tu algoritmo porque tienes un montón de intermediarios por dentro, ¿no? La gente de computación pues entiende un poco este punto de vista. Entonces tratamos de hacer C. Y tenemos la suerte de que en Génova, el equipo de Cocoa, tiene una cosa que se llama CocoaLib, que es una librería en C, donde está en C++, C++, no sé cómo lo dices aquí, nosotros le decimos C++. Una librería en C++ donde tú tienes ya algunas funciones algebraicas. Entonces tienes las dos cosas. Tienes la suficiente interactividad con la teoría y también puedes realmente bajar al nivel bajo a manejar conjuntos de bits como quieras, ¿no? Para hacer los algoritmos eficientes, que en cuestiones combinatorias es crucial. En la eficiencia en condiciones de combinatoria es crucial. Y luego también tenemos que ver con probabilidad y estadística. Porque el área, digamos, más global en la que trabajamos, ahora nombraré a la gente con la que hago este trabajo, es la estadística algebraica. Entonces la estadística algebraica que surge como a principios de los 2000, Diaconis, Tumfels y Wynne, por su lado, Wynne, Ricomano y Pistone, pues acuñan este término de estadística algebraica, que tiene como varias patas. Una de las más importantes es el estudio de variedades algebraicas en problemas de estadística. Otro es la aplicación de la teoría de Grubner, bases de Grubner, o álgebra computacional también, al diseño de experimentos. Y hay otras que son otro compendio de técnicas algebraicas para problemas que surgen de áreas estadísticas o de probabilidad. En este campo es donde nos metemos nosotros. La gente con la que he trabajado esto son Henry Wynne, que es como uno de los almas mates de la estadística algebraica. Y colaboré mucho también con un ex alumno de aquí, que es Hugo Maruri. Entonces, con Hugo Maruri, que se dedica a la parte de diseño de experimentos, también hemos hecho varios trabajos juntos, aunque no aparecen en lo que está aquí. Voy a las fotos de abajo. Esta es una portada del Journal of Symbolic Computation. Es una revista de álgebra computacional. Digamos que entraría en las matemáticas básicas y en las ciencias de la computación. Ahí se publican artículos de álgebra. En el scope de la revista casi siempre te dicen que puede tener una vertiente computacional, pero no es necesario. Entonces, bueno, pues esta foto, digamos, que para mí refleja esta parte de las matemáticas, las matemáticas básicas, donde uno dice, mira, yo tengo estas técnicas que podrían ser aplicables. Uno ya se cree que está haciendo matemática aplicada. Y a la gente del Journal of Symbolic Computation o de Pure and Applied Algebra, este tipo de revistas, pues están felices. Entonces, con esto puedes decir, mira, lo nuestro sirve para algo. Todavía no sirve para nada. Hay que decir más allá de las matemáticas. Todavía no es aplicado. Tú dices, esto es aplicable. Y ya, eres feliz y en los congresos la gente va y te dice, qué guay, cómo de aplicado es lo que haces. Bueno, pues, y tú te sientes feliz. Este es el primer paso. Es un paso importante. Es un paso importante decir, mi matemática es aplicable. Más o menos directamente. Toda la matemática es aplicable. Bueno, esto sería una discusión muy larga que podríamos tener, ¿no? Toda la matemática es potencialmente aplicable, bueno, etcétera, ¿no? Pero sí, pero digamos que ya en este punto tú vislumbras cuáles pueden ser las aplicaciones efectivas de lo que estás haciendo en matemáticas. Sea eso realizable o no, pero se vislumbra, ¿no? Este es el primer paso. El segundo paso, aquí está el IEEE o IEQO Transactions on Reliability. Esta es una revista a la que van los ingenieros. Esta es una revista con un enfoque ingenieril y práctico. Entonces, una vez que tú has convencido a la comunidad matemática de que lo tuyo es aplicable y tiene rigor matemático, si no estás aquí, el segundo paso sería ir aquí, para nosotros. Es decir, bueno, señores de la comunidad donde quiero que se apliquen mis técnicas, ¿qué les parece esto? Y entonces, el día en que te abren sus puertas, dices, ah, mira, esta gente del álgebra dice algo que nos puede interesar. Este es el segundo paso, digamos, para la matemática aplicada en el sentido en el que la estamos viendo aquí. Nosotros estamos aquí ahora. Digamos que ya nos han abierto las puertas esta gente, los ingenieros. Ahora ya hablamos con los ingenieros y los ingenieros encuentran interesante lo que hacemos. Puede, dicen, ah, mira, igual nos sirve. Igual nos sirve para algo. Vamos a tratar de preguntaros de álgebra a ver cómo podemos hacer estas cosas. Y el tercer paso sería ir a la industria, ¿no? En nuestro caso, en nuestro caso la aplicación es industrial. También hay a sistemas biológicos, pero sobre todo industrial. Entonces, hay como dos patas, ¿no? Por ejemplo, están las empresas de software de fiabilidad, en este caso que estamos haciendo nosotros, y también la industria, por ejemplo, la que se encarga de evaluar o hacer análisis de fiabilidad en redes de comunicación, redes eléctricas, que es un poco el campo donde nosotros podemos aplicar. Así que cuando hablo de matemática aplicada, hablo en este sentido. Y así entiendo yo la matemática aplicada. Cualquier matemática, o sea, matemática aplicada normalmente no es aquí. En mi departamento, matemática aplicada, ¿qué es? Análisis numérico. Sí, sí, sí. Muchas veces los de análisis, por ejemplo, mi compañero de despacho hace análisis numérico. Mi compañero de despacho está aquí, siempre. Alguna vez ha llegado aquí, ha hecho aquí, en los subgrupos, ¿no? Pero, bueno, pues entonces tan aplicada es su matemática como la mía. Y tan aplicable. Es decir que porque la álgebra conmutativa y el análisis numérico, bueno, pues tienen abierta esa vía a la aplicación. Y otras áreas de las matemáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido hablo de matemática aplicada. Entonces, vamos a empezar con la historia de esta parte. Intentaré hacerlo más o menos entretenido para que quien quiera atender, pues pueda hacerlo. Y quien quiera dormir, pues por lo menos tenga el acompañamiento así agradable, ¿no? De un discurso seguido. Y si se despierta, pues puede haber alguna cosa donde se puede enganchar fácilmente. Entonces, los primeros cinco minutos son vitales. Entenderemos todas las herramientas. Entendremos la figura de lo que queremos hacer. Y luego ya entro un poquito en detalle. Por un lado, lo voy a hacer de una manera bastante superficial para que se pueda seguir la narrativa, digamos, de lo que estamos haciendo. Por otro lado, trataré de dar algunos detalles rigurosos por honestidad. Porque realmente hacemos matemáticas. Y aquí hay un público matemático, ¿no? Bueno. Viena, en Viena, tres años antes. En 2012. Nos invitan a este centro, a Estiaustria, muy prestigioso, muy nuevo, donde están haciendo un esfuerzo grande por ser muy punteros en muchas cosas de matemáticas y sus relaciones con otras ciencias. Y nos invitan allá a un congreso que se llama Estadística algebraica en Europa. Entonces, resulta que la comunidad de la estadística algebraica, que está creciendo mucho, es un campo muy activo, la comunidad de la estadística algebraica europea entiende que nuestro trabajo está maduro y es lo suficiente interesante como para ser presentado allá. Por invitación, ¿no? Entonces, claro, es la primera vez que Henry y yo decimos, bueno, pues vamos a hacer algo, un compendio de lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta ese momento, luego veremos al final ahí una página de publicaciones, porque sé que eso mola mucho cuando das charlas, tener una página de publicaciones al final, estará y diré un poco la historia, ¿no? Pero hasta entonces habíamos hecho como publicaciones sueltas, con, bueno, pues un poquito de pinceladas de lo que estábamos haciendo. Esto de las publicaciones sueltas, también quiero ser honesto, quizá podía haber las cuatro primeras publicaciones, las tres primeras publicaciones, pueden haber sido una, pero yo no sé si es aquí como en España, en España no cuenta la calidad de tus publicaciones. Estas son palabras muy gordas, pero no cuenta tanto como el número de publicaciones. Entonces dijimos, venga, vamos a hacer tres en lugar de una gorda que me cueste tres años. Esa decisión hizo que ahora tenga un trabajo. Si no, pues tendría una publicación estupenda y estaría, pues a lo mejor, vendiendo salchichas, yo qué sé. Feliz, quizá, ¿eh? Pero es verdad que a veces uno tiene que acomodarse a ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues eso es una dificultad a veces, ¿eh? Para el trabajo como matemático. Porque a veces uno, claro, el publicar, hacer varias publicaciones seguidas, conlleva también tu tiempo y una serie de cosas que no es eficaz realmente. Uno querría centrarse más en profundizar en algunas cosas. Pero, bueno, supongo que aquí no será muy diferente y que muchas veces, pues es una queja que yo hago pública cada vez que puedo. Que el sistema de evaluación, pues, bueno, pues nos lleva a veces a estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que le presentamos a esta gente? Y aquí viene, voy a hacerles la presentación que les hice a esta gente. Las transparencias van a estar en inglés porque en Europa, como no todo el mundo habla español, tampoco entiendo muy bien por qué, pues, pues no, pues para que todo el mundo más o menos pudiera entender, las haríamos en inglés. Así que les presentamos esto de aquí. Análisis algebraico de fiabilidad de sistemas. Lo presenté yo, es un trabajo contiguo, conjunto con Henry Wynne, de la London School of Economics. También muy prestigioso y además Henry es un nombre así alto, fuerte, que da prestigio a cualquier presentación. Bueno, pues sí. Pues ya estábamos ahí, con todos los focos en nosotros, de la comunidad de la estadística algebraica. ¿Cuál es el problema y el método? Esto es lo más importante. La parte primera, problema y método. De lo que vamos a hacer nosotros. Vale. Entonces vamos a situarnos. Tenemos un sistema, es cualquier combinación de distintas componentes que funcionan como un todo. Vamos a entiéndelo así. O sea, no puede haber cosa más general. Bueno, igual un conjunto. O un topos. Yo qué sé. Pero un sistema es algo formado por distintas componentes y ahí vamos poniendo notación. La notación no hace falta que la explique, ¿verdad? Cada componente puede estar en varios estados. En un número finito de estados. Estamos acostumbrados o vamos a usar el caso fácil para entendernos mejor todo el rato y que sea todo más suave. Que cada componente puede estar en dos estados. Funcionar o no. Pero sirve también para un montón de estados. Por ejemplo, una carretera puede estar vacía, puede estar atascada, puede tener tráfico fluido, puede tener tráfico denso, puede estar en distintos estados. Pero vamos a suponer que funciona o no. Y cada una de estas componentes, vale, pues ya está. Y un estado del sistema es una tupla en la que cada uno de los elementos de la tupla es el estado en el que está cada una de las componentes. Bueno, pues la primera funcionando, la segunda funcionando, la tercera no funcionando, la cuarta funcionando. Eso sería un estado, una foto del sistema. ¿Cómo está el sistema ahora mismo? Pues esta componente funciona, esta sí, esta no, esta, ta, ta, ta. Vale. Y luego tenemos una función de estructura. O sea, que a cada foto, a cada estado del conjunto de componentes del sistema, le asigna un 0 o un 1. 0, el sistema en global está funcionando, 1, el sistema global está funcionando. 0 no está funcionando, 1 sí está funcionando. Por ejemplo, si no podríamos hacerlo el revés, ¿no? Pongo un ejemplito. Volveré a este ejemplo después. Si voy desde A, quiero ir desde A hasta B y quiero mandar una señal eléctrica desde A hasta B. Y tengo dos componentes, la componente 1 y la componente 2. Y el estado en el que están es 0 y 0. Ninguna de las dos está funcionando, pues mi sistema está en estado 0, no funciona. No estoy conectando A y B. Cualquiera de estas dos, cualquiera de estas tres, va a 1, ¿verdad? Aunque funcione cualquiera de los dos cables, yo puedo mandar electricidad. Bueno, pues estos son estados, esta es la función estructura, este es el sistema y sus componentes. Vale. Aquí lo que acabo de decir, está funcionando si omega es 1 y está fallando si phi es 0. Y la fiabilidad del sistema es la probabilidad de que el sistema esté funcionando dadas las probabilidades de funcionamiento de cada una de sus componentes. Así que si esta componente tiene una probabilidad de fallo de 0,5 y este tiene una probabilidad de fallo de 0,5, la probabilidad de que esto esté funcionando es de 0,875, ¿no? Un sistema en paralelo. Bueno, pues la fiabilidad del sistema en ese caso sería 0,875. En general es una función de las probabilidades de cada una de las componentes. Así que, bueno, en este marco nos estamos moviendo. Sería la probabilidad de que funcione uno, más la probabilidad de que funcione el otro, menos la probabilidad de que funcione el otro, así son 2, sí, 0,75. Es que yo soy muy malo con los números, ¿eh? En general. Eso aquí, ¿lo entendéis? La gente que no es matemática no lo entiende cuando les dice, les digo, yo soy malo con los números. Ah, venga, si eres matemático. No soy bueno con los números, no soy bueno calculando. Sí, 0,35. Pero bueno, gracias. Es la idea, ¿no? Coherencia. Nuestros sistemas son coherentes, los sistemas que estamos evaluando. Son coherentes. Son coherentes significa que si mi sistema está funcionando y mejoro el estado de una de las componentes, el sistema sigue funcionando. Si mi sistema no está funcionando y empeora una de las componentes, el sistema sigue sin funcionar. Eso significa que es coherente. Es lo que uno le pediría a cualquier sistema decente, ¿no? Pues bueno, salvo, yo qué sé, los sistemas operativos, a veces, que vayas a la siguiente versión de Windows no significa que tu ordenador vaya a ir mejor, ¿no? Pues salvo ese tipo, hay otros sistemas no coherentes, ¿eh? Y es seria el estudio sobre sistemas no coherentes, pero parece que tiene sentido común, ¿no? Una red eléctrica que está funcionando, si le doy un cable más o mejoro uno de los cables, pues en principio seguirá funcionando, ¿no? Eso es la coherencia. Entonces, nuestros sistemas son coherentes. Lo que hacemos solo sirve para sistemas coherentes. Vale, aquí tenemos un ejemplo. Esta es lo que se llama la red de doble puente. Es una red de entrada-salida. Quiero llevar flujo desde I hasta O. Entonces, bueno, pues cada conexión puede fallar o funcionar. Un estado mínimo de fallo es 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Si estas tres fallan, no puedo hacer llegar la comunicación. Y es un estado mínimo de fallo en el sentido de si cualquiera de estas tres deja de fallar, esto ya se convierte en un funcionamiento, en un estado de funcionamiento. Y un estado mínimo de trabajo, pues es cuando están la 1 y la 6 están funcionando. Con que la 1 y la 6 estén funcionando, esto ya establece conexión. Y es un estado mínimo en el sentido de que si cualquiera de ellas deja de funcionar, ya no hay conexión. Muy bien. Pues aquí tenemos un primer ejemplo. Bueno, pues vamos a aprovechar o a viajar desde la propiedad de coherencia a el ideal de sistema. Tenemos definido el conjunto de estados en los que el sistema está en funcionamiento. Tenemos una relación de orden. Digamos que un estado es menor que otro si componente a componente es igual o mejor. El estado que está más arriba. Y la función de coherencia quiere decir que si un sistema está funcionando en un estado, cualquier estado mejor hace que el sistema siga funcionando. Vale. Y luego tenemos un conjunto de estados de trabajo mínimos, como el 1 y 6 que hemos visto antes. Vale, pues hay un conjunto de esos. Ahora, cada uno de estos estados se puede codificar como un monomio en un anillo de polinomios donde tenemos tantas variables como componentes del sistema. En principio es un anillo de polinomios sobre un cuerpo. Voy a obviar aquí todas las discusiones sobre la característica del cuerpo, si podría ser sobre un anillo también. Bueno, todo esto lo aparcamos en un momento. Tenemos el cuerpo que queremos. Tenemos el cuerpo que necesitemos. Entonces, claro, cada estado del sistema puede codificarse como un monomio. Donde, si tengo en este estado, por ejemplo, en este sistema tendría dos variables, donde esto correspondería al monomio 1, esto correspondería al monomio x1, este correspondería al monomio x2 y este al monomio x1, x2. Con los exponentes 1 o 0 en cada caso. En el caso en que tenemos sistemas con varios niveles, pues ahí entran los exponentes a jugar. En los sistemas binarios que estamos hablando, cada componente funciona o no, todos los monomios van a ser libres de cuadrado. No voy a tener exponentes. ¿Vale? Bueno. Ahora, la propiedad de coherencia significa que los monomios correspondientes a los estados de funcionamiento forman el conjunto de monomios de un ideal monomial que está generado por los monomios correspondientes a los estados mínimos de funcionamiento. Así que, y en los ideales monomiales, el sistema generador monomial mínimo es único. Así que, bueno, pues ya tengo un marco algebraico en el que trabajar. Dado un sistema, tengo inequívocamente un ideal monomial asociado. Y está generado por los monomios correspondientes a los estados de funcionamiento mínimos. Aquí, por ejemplo. Los estados de funcionamiento mínimos de este sistema son estos nueve. Cada uno corresponde a un monomio. Así que, el ideal de funcionamiento de esta red es el ideal monomial generado por esos nueve monomios. ¿Sí? Vamos a darle un ojo a este ejemplo. Igual, estoy hablando todo el rato en términos de funcionamiento. Igual podría hablar en términos de fallo. Y, de hecho, a veces es más cómodo hablar en términos de fallo. Y, entonces, invertimos la relación de orden. Un estado es mayor que otro si es todavía peor en términos de funcionamiento. Son duales. Se puede hablar así. Y, también, entonces, hablaríamos, en lugar de caminos en la red, hablaríamos de cortes de la red. Lo que pasa es que no me gusta mucho hablar de caminos y de cortes porque es un poco engañoso. Eso sirve muy bien para redes. Pero los sistemas de los que hablamos no tienen por qué ser redes. Pueden ser cualquier cosa. Entonces, bueno, ahí hablaríamos de cortes o caminos generalizados. Pero, bueno, estados de funcionamiento y estados de fallo. Todo esto es para que quien quiera haya podido familiarizarse con el ejemplo. Vale, pues ahí tenemos este ejemplo. Vale. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos la fiabilidad? De momento, en el diccionario álgebra sistemas, ya hemos establecido la primera equivalencia, que es sistema coherente, ideal monomial. Ahora nos interesa la segunda equivalencia. Fiabilidad de este sistema, serie de Hilbert, del ideal monomial. Este va a ser la segunda equivalencia en este diccionario. Entonces, ¿por qué podemos usar la serie de Hilbert en este caso? Bueno, tenemos un método para evaluar la fiabilidad de un sistema, que es utilizar inclusión-exclusión. Es decir, la probabilidad de lo que hemos hecho aquí, la probabilidad de cada uno de los estados de funcionamiento, menos la probabilidad de los pares, más la probabilidad de los tercios, de las combinaciones de 3 en 3, menos la probabilidad de las combinaciones de 4 en 4, es la probabilidad de la unión, de una unión de eventos. Entonces, como la unión de eventos es que al menos alguno de ellos esté funcionando, que al menos alguno de los eventos sea un evento de funcionamiento, pues es la probabilidad de la unión de todos los eventos de funcionamiento, de todos los estados de funcionamiento. Así que, probablemente es la forma más general de evaluar la fiabilidad de un sistema, calcular la probabilidad de la unión de eventos de funcionamiento. Hay otros específicos y quizá entre un poco más adelante en eso. Pero bueno, inclusión-exclusión. Esta inclusión-exclusión, lo siento por tanta anotación, pero bueno, lo explico muy brevemente. Esta fórmula de inclusión-exclusión, probabilidades individuales, menos probabilidades de parejas, más probabilidades de trios, yo puedo cortar en algún momento. Si corto, trunco esa expresión, entonces obtengo cotas superiores o inferiores de la probabilidad dependiendo de la paridad del lugar en el que trunque. Si corto en este momento, pues voy a obtener una cota superior. Sé que mi probabilidad es menor o igual a 1. Si trunco, si hubiera aquí más, trunco en el segundo paso, entonces obtengo una cota inferior y así obtengo cotas alternas. Este momento es clave para la aplicación a la fiabilidad. Aunque a nosotros como matemáticos nos resulte contraintuitivo o contra las leyes de la naturaleza o algo así, muchas veces los ingenieros prefieren las cotas que la fórmula exacta. ¿Por qué? Porque mi fórmula exacta, por ejemplo, la fórmula de la fiabilidad de este dada por inclusión-exclusión, sería x1 más x2 menos x1, x2. Esto es si las probabilidades, yo ahora aquí sustituiría las probabilidades. Esta probabilidad, este es el evento, la probabilidad del evento en el que estén ocurriendo que la componente 1 y la componente 2 estén funcionando a la vez. Esa probabilidad puede ser independiente o no. Si esa probabilidad es independiente, es un producto. Si no es independiente, pues ahí está la ley de dependencia, de esas probabilidades, eso puede ser complicado de calcular. Entonces, puede ser complicado o puede ser imposible de calcular para el ingeniero. Entonces el ingeniero me dice, preciosa tu fórmula, me encanta, maravillosa, no la puedo usar. Porque yo solo sé calcular hasta combinaciones de dos eventos. Vale, pues mira, te puedo dar una fórmula que tiene hasta combinaciones de dos eventos, pero es una cota superior. No es exacta, es una cota... Ah, vale. Me sirve. Ellos prefieren normalmente cotas inferiores. Los que trabajan en fiabilidad, obvio, ¿no? Pues, bueno, este sistema es al menos así de seguro. Es mucho mejor que decir, este sistema es como mucho así de seguro. Vale, yo no me monto. Claro. Bueno, entonces las cotas inferiores son muy importantes en fiabilidad. Bueno, por eso es importante. Este es un punto que a veces cuesta un poco convencernos a los matemáticos de eso. No, no quiero la fórmula entera, quiero cotas. Ala, venga, hombre, si te doy la fórmula entera, que no la quiero. Porque no la puedo usar. Entonces, bueno, pues... Necesitamos fórmulas y cotas. Es importante, ¿eh? Porque eso va a tener su consecuencia en las matemáticas que vamos a utilizar. Bueno, pues entonces ahora eso ya está establecido en la primera parte del diccionario, la parte de fiabilidad, la parte de sistemas. Vamos al álgebra. Bueno, para cualquier ideal monomial tenemos la serie multigraduada de Hilbert, que es la suma formal de todos los monomios que están en el ideal. Por ejemplo, si yo cogiera el ideal generado por x1 y x2, lo puedo pintar aquí. x1 y x2. Bueno, pues los monomios que entran en este ideal serían estos, ¿no? Todos los puntitos que están en esta región. x1 al cuadrado, x1 al cubo, x1, x2, x1 al cuadrado, x2, x2 al cuadrado, x2 al cuadrado, así todos, ¿no? Bueno, como estamos con los exponentes hay una sutileza aquí y es que cada monomio no va a representar en el campo de las probabilidades, no va a representar solo la probabilidad de ese evento, sino de ese evento y todos los superiores, va a ser como cuadrantes, ¿no? Por eso al final contar todos los monomios va a ser equivalente a contar lo de los generadores, porque estamos haciendo cuadrantes. Bueno, en todo caso, la suma formal de todos los monomios que pertenecen aquí. Vamos a calcular la serie de Hilbert del anillo, de todos los monomios de R. Son el 1, el x1, el x2, xn, el x1, x2, x1, x3, todos, 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 todos. Esto en el anillo de series formales es esta igualdad. Este polinomio de aquí es este cociente, en este anillo de ahí, en ese anillo de series formales. Aquí me falta un corchete. Dicen que toda charla de B tiene una errata, pues ahí, en ese anillo de ahí. Vale, puedo calcular también el conjunto, la suma formal del conjunto de monomios que están en el ideal generado por un solo monomio. Bueno, multiplicar todo esto por x, por x alfa, ¿no? Vale, pues es poner x alfa en el numerador y mantengo el producto este en el denominador, de 1 menos cada una de las variables en el denominador. Bueno, ¿cómo calculo el producto de todas, de un ideal generado por varios generadores? Bueno, pues aquí vais a ver claramente dónde está la equivalencia, ¿no? Es este ideal generado por uno solo, que es esa formulita de ahí, x alfa partido por ese producto, más todos los que aparecen aquí, que sería x2 partido por todo ese producto, menos los de esta esquina, que sería x1, x2 partido por todo ese producto. Esto huele a inclusión, exclusión, montón, ¿no? Es este cuadrante más este cuadrante menos el cuadrante de la pareja. Si tuviera más generadores, sería el cuadrante de cada uno de los generadores individuales, menos los cuadrantes de parejas, más los cuadrantes de tríos y así, inclusión, exclusión. Así pues, esta es la fórmula de la serie de Hilbert y el numerador me está dando una fórmula de inclusión-exclusión, donde los productos vienen dados en lugar de producto por mínimos como múltiplos, que son las uniones, ¿no?, de esas esquinas de los generadores. Así que, aplicada esta fórmula al ideal de un sistema, pues me da una forma de calcular la fiabilidad del sistema. Calcular la serie de Hilbert del ideal del sistema es equivalente a calcular la fiabilidad. Equivalente, en términos matemáticos, en el papel, esto precioso. Hace falta luego traducir esto a probabilidades, ¿eh? No siempre las probabilidades son independientes ni nada de eso. Pero bueno, en el caso formal, la estructura es esta. Bueno, vamos a ver el ejemplo. ¿Os acordáis de la red doble puente, no? Tenía nueve sumandos. La serie de Hilbert se consigue en cuatro pasos, en cinco pasos, S0. S0 sería la suma de los generadores. S1 sería la suma de las parejas, de los mínimos como múltiplos de parejas, que tenemos todos los generadores que veíamos en el ideal. S2 sería la suma de los mínimos como múltiplos de tríos. Entonces, pues, S0 menos S1 más S2 menos S3 más S4. Eso es la serie de Hilbert de este ideal generado por nueve monomios. Tiene 75 términos. Hechos en cinco sumandos. O sea, aquí estoy combinando cuatro eventos de funcionamiento. Cuatro caminos mínimos. Estoy haciendo el mínimo como múltiplo de los monomios correspondientes a cuatro cada vez. a cuatruplas, no sé cómo se llama eso, cuartetos. Bueno, pues, algo de eso. Sin embargo, si utilizara inclusión-exclusión, necesitaría 511 términos hasta ocho sumandos, porque al final tendría que hacer la probabilidad conjunta de los ocho caminos, ¿no? O eran nueve. Sí, ocho. Pues en algún lado hay otra rata. No son ocho, otros nueve. Bueno, bailan. Ocho o nueve. En todo caso, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Esta fórmula es más compacta que la de inclusión-exclusión en dos sentidos. Utiliza menos sumandos y necesito menos profundidad de sumandos. Necesito combinar menos sumandos individuales. Eso es muy importante para los ingenieros. Vale. ¿Qué pasa con las cotas? Vale, entonces ahora yo ya sé. La serie de Hilbert me da la probabilidad, la fiabilidad. Entonces ahora yo voy a mi sistema de algebra computacional. Y le pregunto, ¿me puedes dar la serie de Hilbert? Sí, tómala, aquí la tienes. La fórmula. Me la da y me da la fórmula exacta y me da la fórmula exacta de la fiabilidad. Y seguramente me ha cancelado muchos términos, los términos que son redundantes y me ha podido dar una fórmula bastante compacta. Y ahora el ingeniero me dice, preciosa fórmula, ¿puedo hacerlo de las truncaciones? Ay, no sé. No sé. Porque no sé si el algoritmo que ha calculado la serie de Hilbert te permite truncar sumandos. Porque a lo mejor esas cancelaciones que se han dado por medio al hacer el algoritmo, pues no mantiene la estructura de poder truncar. Ah, no, no. Pues entonces a mí dame una segura. A mí dame una en la que pueda truncar. Porque a lo mejor no puedo tener la fiabilidad. Entonces hay una forma de calcular la serie de Hilbert que te permite mantener ese truncamiento. Y es, dado un ideal monomial, lo podemos considerar como un R-módulo y ese R-módulo lo podemos expresar como una resolución. Una resolución libre. Es decir, una resolución libre, para quien no sea muy familiar con estas cosas, es una serie de módulos más sencillos que el módulo inicial que expresan la estructura algebraica de ese módulo. Ese módulo que tengo inicial puede ser de cualquier tipo, puede ser libre, puede no ser libre. Si no es libre, puede expresarlo en una serie de módulos libres que van a ser potencias del anillo y unos morfismos entre ellos. Eso es lo que le llamamos una resolución del módulo. En este caso, que son módulos graduados, incluso multigraduados, tenemos un concepto de resolución mínima, donde los rangos de estos módulos son mínimos. Y a esos rangos mínimos se les llaman números de Betty. En general se llaman rangos de los módulos cuando la resolución no es mínima, pero cuando es mínima se le llaman números de Betty. Entonces, por resumir esta transparencia, tenemos un módulo con una estructura más o menos complicada que podemos describir de una forma más sencilla. Quizá más aparatosa, porque ya es una resolución, es una serie de módulos libres con sus morfismos. Esa resolución no es única, hay muchas de distintos tamaños, cada una tendrá sus rangos, entre ellas hay una, salvo isomorfismo, salvo isomorfismo, hay una única que le llamamos resolución mínima. Y esos rangos son mínimos entre toda la familia de resoluciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí que son únicos son los rangos, los números de Betty estos, los rangos de la resolución mínima. Entonces, decimos que son números de Betty del ideal, no ya de la resolución. No son rangos de la resolución de I, son los números de Betty de I, porque son los mismos números de Betty para todas las resoluciones mínimas. ¿Vale? Pues es fácil de probar que la función, la serie de Hilbert se puede expresar como la suma alternada de los números de Betty por el multigrado de cada uno de los números de Betty. Así que teniendo una resolución, puedo tener la serie de Hilbert. Teniendo cualquier resolución, no hace falta que sea la mínima. Una resolución no mínima me dará rangos más grandes, estos betas serán más grandes y entonces tendré la suma alternada, irá dando bandazos más grandes. Si tengo la resolución mínima, pues dará bandazos más pequeñitos. Pero, al final, el resultado es el mismo. Utilice la resolución que utilice. Por ejemplo, en la estructura de doble puente que he visto en el ejemplo que llevamos todo el rato haciendo, ¿no? Si yo utilizo una resolución que se llama resolución de Taylor, la resolución de Taylor es equivalente a usar inclusión-exclusión. Y la resolución de Taylor tiene estos rangos de aquí. 9, esto es para un ideal de 9, 9, 36 son las parejas, hay 84 en el segundo módulo, bueno. Estos son los rangos de la resolución de Taylor. Hay otra resolución que se llama resolución de Scarf, que es de los 90 y pico, que tiene, es su equivalente, en teoría de probabilidad, es los tubos abstractos, que hicieron 9, money, win, pues también los 80 o por ahí. Esta tiene, en este caso, un total de 103. Estos son los bandazos que va dando. Veis que llega solo hasta profundidad 4. Ya no voy a necesitar estos. Y la resolución mínima, en este caso, es la que hemos visto antes, tiene 75 sumandos y da, estos son los rangos, estos son los números de Betty, realmente, de esa idea. Entonces, veis que, si yo hago el esfuerzo de obtener la resolución mínima, pues luego mi fórmula es mucho más compacta. Ahora es cuando el ingeniero te pregunta, ¿y merece la pena hacer ese esfuerzo? ¿Cómo de difícil es calcular la resolución mínima? Me encanta, pero ¿cómo de difícil es eso? Y en general es difícil. En general, computacionalmente, es muy costoso calcular la resolución mínima de mi ideal. Entonces, ahora hacemos dos cosas. Tenemos dos alternativas. Una, calcular resoluciones de estas, que estén por en medio y se puedan calcular de modo fácil, computacionalmente fácil. Entonces, vale, pues el ingeniero le digo, mira, no te doy la mínima, pero esta que te doy no está mal, y te la doy ya. O bien, para sistemas en concreto, sistemas con estructura, con una cierta estructura, poder calcular la resolución mínima de forma fácil. Incluso dar fórmulas para los números de BTI, sin necesidad de calcular la resolución. Estas son las dos líneas de trabajo que hacemos. O bien, coger algunos sistemas particulares, series paralelo, K entre N, luego hablaré un poco de esos, y para ellos dar fórmulas para los números de BTI. Muy bien, no tengo que lanzar el algoritmo de resoluciones. O bien, para algunos, para ideales en general, inventar distintas resoluciones, que yo las pueda obtener de forma sencilla, y que se acerquen lo más posible a la resolución mínima. Estas son las cosas que hacemos. ¿Qué pasa con los cálculos? Vale, como os he ido contando durante todo el rato, para ser esto aplicado de verdad, necesitamos algoritmos eficientes que calculen la resolución mínima. Lo cual no es fácil, siempre. No siempre es fácil. Es difícil en general, hay algoritmos que calculan resoluciones mínimas, pero no es práctico para aplicaciones reales. Digamos, Cocoa o Macaulay, vamos a poner Macaulay, que es el que tiene el mejor algoritmo ahora mismo. Si tú tienes 20 variables y 50 generadores, una cosa así, ya no va a poder. Entonces, 20 variables significa 20 componentes, 20 componentes y 50 caminos mínimos. Entonces, son sistemas realmente, son sistemas pequeños. Pueden servir en muchas situaciones, y hay muchas situaciones en las que sirven. Pero uno querría acercarse a miles de componentes, o por lo menos a cientos de componentes y miles de caminos. Uno querría, por lo menos, acercarse a eso. Y esto, hoy día, con los algoritmos que hay, no se puede. Vale, pero solo necesitamos los rangos, no necesitamos la resolución. No necesitamos esos morfismos que os decía, esas flechitas entre los rangos. Entonces, si solo necesito los rangos, ¿se puede hacer algo más? Bueno, pues ahí es una de las cosas que yo hice en mi tesis, fue inventar un algoritmo que calcula los rangos sin calcular los mapas, sin calcular los morfismos. O por lo menos da cotas para los rangos, dependiendo del tipo de idea. Entonces, Cocoa Singular y Macaulay tienen funciones para resoluciones, no son rápidas, y las resoluciones son objetos grandes, porque vosotros os imagináis, al final una resolución puede ser del tamaño 2 a la n, con el número de generadores, y las matrices en medio pueden ser inmensas. Así que son objetos grandes. Para la serie de Hilbert multigraduada, que es en realidad lo que necesitamos, es rápido, porque no necesitas calcular la resolución, hay otras formas de calcularla, pero no da la forma de que necesitamos para las cotas. Para esta aplicación esto no sirve, no sirve del todo. Así que necesitamos un compromiso, y el compromiso viene dado por los árboles de Mayor Vitoris, que en realidad es rápido, más rápido que esto de arriba, porque no necesita calcular toda la resolución, y da la forma que se puede usar para las cotas, porque en realidad lo que necesita es la suma alternada de los números de Betty, de los rangos, y puede utilizarse para analizar la estructura. Vale. Aplicación y la fiabilidad de sistemas. ¿Cuánto tiempo me queda? Un cuarto de hora. O sea, ya ha pasado todo este tiempo. ¿Qué rápido se me ha hecho? A mí. A vosotros no lo sé. Bueno, voy a pasar muy rápido por aplicación. Por aplicaciones de las que... Esto es Viena tres años atrás, ¿os acordáis? O sea, estamos en el pasado y en esta ciudad centroeuropea. Del Vals. Bueno, pues, hay muchos métodos para calcular fiabilidad. Aquí tenéis varios de los métodos que la industria de la fiabilidad utiliza. Bueno, voy a entrar en ninguno de ellos. Simplemente decir que el más general es inclusión-exclusión. Hay muchos otros que dependen radicalmente de que las probabilidades sean idénticas y además independientes. Hay otros que no dependen de que sean idénticas, pero han de ser independientes. Hay otros que son solo para cierto tipo de sistemas que se pueden descomponer en sistemas más pequeños. Así que, bueno, hay sistemas... El más general, el que siempre se puede utilizar es inclusión-exclusión. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es mejorar inclusión-exclusión. Vale, entonces, ¿dónde lo hemos aplicado? Sistemas no estructurados. Pues, como para el método... El nuestro es un método general, tan general como inclusión-exclusión. Da cotas más ajustadas que inclusión-exclusión. Y podemos calcularlo de un modo más o menos eficiente. Ahí sí podemos entrar en centenarios y miles de componentes. Para sistemas que ya tienen cierta estructura. K entre n es un sistema, no es una red. Es un sistema de n componentes que funciona si al menos K de ellas están funcionando. Esa es la definición de un sistema K entre n. Y ya le podéis dar la forma que queráis. Sistema de n componentes en el que funciona tal... Siempre que al menos K de ellas estén funcionando. Aquí tenemos fórmulas explícitas para los números de Betty. No necesitamos calcular. No necesitamos hacer algoritmo de resolución ni el mayor Vitoris. Ya está, aquí tienes la fórmula. Dado K y n, el tercer número de Betty es tanto. El octavo tanto. Entonces, ahí sí. Para consecutivo, K entre n consecutivo. Es un sistema de n componentes que funciona siempre que haya K de ellas consecutivas que estén funcionando. Podéis imaginar una cadena de antenas transmisoras con un rango. Mientras estén funcionando K de ese rango, se va a poder ir transmitiendo la señal. Como haya un hueco demasiado grande, ya no se transmite la señal. Por ejemplo, esa es una aplicación de K entre n consecutivo. Tenemos fórmulas explícitas para probabilidades independientes e idénticas. Y tenemos una fórmula recursiva para calcular los números de Betty en general. Así que no es tan bueno como K entre n. Es mucho mejor que esto. Tienes una fórmula. Una fórmula recursiva significa, por un lado, que puedes calcular rápido y, por otro lado, que puedes estudiar el comportamiento asintótico, que es importante también. Y luego, para sistemas series paralelo, pues también teníamos en el 2012 esas fórmulas recursivas. Aquí, y creo que me voy a saltar esta parte, está la explicación de cada una de estas aplicaciones. Sistemas K entre n, aquí tenéis como es y aquí tenéis las fórmulas. Un ejemplo, K entre n consecutivos. Aquí tenéis algunas de las aplicaciones de K entre n consecutivo. Los resultados, cómo son los ideales, cómo es la fórmula. Está, un ejemplo, precioso, muy bonito. Aquí comparación de algunos, con algunas cotas de otros sistemas, o sea, de otros acercamientos. El algoritmo Lufu, que era el que nosotros conocíamos como mejor en aquel momento. Bueno, pues, y ahí cómo se comportan nuestras cotas, ¿no? Pues, 4 entre n consecutivo. 4 entre 50, 4 entre 100, 4 entre 1000. Bueno, pues aquí está el valor exacto de la fiabilidad. La cota baja de la cota inferior del Lufu, la cota superior. Y aquí nuestra cota inferior cortando en el primer sumando. Cortando la primera superior, sería cortando en el segundo sumando. Cortando en el tercero y cortando en el cuarto, ¿no? Pues ahí vemos que se comparan, que más o menos ahí van, ¿no? Que están bien. Incluso en esta de 4 entre 100, pues, conseguimos el valor exacto solo cortando en el segundo paso. Aquí tenéis, hay un acercamiento. Cuando ya no son idénticas las probabilidades, pero son independientes. Aquí tenéis la fórmula de las probabilidades para cada uno de los componentes. Pues hay cadenas de Markov que se pueden utilizar. Ahí van los cálculos que hay. El equivalente en nuestro acercamiento sería que ya en la cuarta cota ya es la fiabilidad. Y el algoritmo en este caso irá instantáneo. Es 4 entre 11, es pequeñito. La cadena de Markov que he expuesto ahí también es casi instantáneo el algoritmo. Quiero decir que aunque esto lo pongo así porque parece, ala, qué complicado es lo de los demás y qué sencillo es lo mío. Pero en tiempo de computación es equivalente a este tamaño. A más tamaño hay muchas ocasiones, casi todas las ocasiones en que esto sirve. Salvo que llega a un punto en el que, tal como el algoritmo que nosotros estábamos utilizando, no alcanzábamos a calcular y cadenas de Markov alcanzaba a calcular. Así que ahí tenemos como un equilibrio, ¿no? Vale, también podemos dar pesos. Aquí tenéis un ejemplo. Hay un ejemplo muy bonito en este que es de una cadena de ensamblaje. También se puede utilizar para este tipo de sistemas. Vale. Esto sí que quiero pararme dos minutos y es que, solo para contar una moralejita, ¿no? Nosotros hasta ahora hemos dicho, nuestro interés está en decirle a la gente del lado fiabilidad, cómo puede aprovechar el lado álgebra para obtener cosas que no sabía. Pero el otro camino también se puede recorrer. Una vez que tenemos establecida la equivalencia ideal-sistema, a lo mejor aprendiendo cosas del sistema puedo decir cosas sobre la estructura algebraica del ideal. Y esto lo hicimos aquí también. Por ejemplo, hay un resultado bonito, que es que si tienes una red, tu terminal, con dos terminales, una de red centrada-salida, y n es su ideal de cortes, entonces la dimensión de Krull del ideal es n menos la longitud del camino máximo del sistema. Bueno, pues ahí estoy diciendo, estoy dando información algebraica a partir del estudio combinatorio del sistema. Bueno, pues estas cosas también las hicimos y esta parte la aplicamos al estudio de redes en series paralelo. Combinación de series paralelo, paralelo series, esa operación. Tiene una semántica, una cierta semántica que tú puedes trasladarla a los ideales. Aquí tenemos, nada, estos son resultados en esta parte. Aquí tenemos como un resumen de resultados, ¿no? Donde hay, a cada lado de la igualdad, hay información algebraica y información combinatoria y se mezcla esa operación de tomar serie y tomar paralelo. Bueno, por ejemplo, ahí vimos una caracterización de ser Cohen-Macaulay, una propiedad bastante importante en algebra conmutativa. Pues el ideal del sistema es Cohen-Macaulay, y si, solo si, el árbol de series paralelo del sistema, pues verifica esta propiedad. Así que, bueno, a partir del estudio combinatorio del sistema, también podemos estudiar algo del álgebra. Vale. Estas eran las conclusiones que dábamos, que más o menos ya las he contado todas. Siempre tenemos aquí esto de aquí, ¿no? Es un método enumerativo para calcular fiabilidad. Y muchas veces, sobre todo en redes complejas, ahora hablaré un poquito de esto, los métodos combinatorios o métodos enumerativos no son útiles. Necesitamos estudio asintótico, estudio estadístico de los nodos de la red. Y eso, el álgebra, en principio, no te lo da. Porque te da un método enumerativo. Vale. Entonces, tres años después, nos fuimos a Trento, a un congreso de álgebra también, de Almega. Effective Methods in Algebraic Geometry. Bueno, entonces, ahí nos pidieron de nuevo que contáramos cómo es la historia tres años después, ¿no? Entonces, tres años después, simplemente os voy a poner, guay, porque me va a dar tiempo justo, la transparencia de referencias. Entonces, así vemos un poco la historia de lo que ha pasado, ¿no? Aunque no entremos en los detalles. Entonces, los comienzos de esta historia fueron, al principio, Jiglio y Wynn hicieron un artículo sobre aplicar ideales monomiales y complejos de SCARF a sistemas coherentes en fiabilidad. Entonces, esto, que no salga de aquí, por favor. Yo estaba haciendo la tesis en mi despacho en Logroño. Estaba un día, pues de estos días, ¿aquí hay gente que está haciendo la tesis? ¿Sí? Bueno, lo que yo hice, vosotros sé que no lo hacéis, pero había ratos que yo estaba en el despacho y me aburría. Y entonces, miraba cosas, me hacía preguntas, entonces no existía ni Facebook ni tal de eso, eso hubiera arruinado mi vida, pero me aburría y entonces pensé un día, ¿alguien utilizará esto de los ideales monomiales para algo que no sea álgebra? Y encontré este artículo. Encontré este artículo, dos estadísticos, miré a ver quiénes eran, de Giglio no pude encontrar nada, supuse que había abandonado las matemáticas y es así, bueno, las matemáticas, la academia, digamos, ¿no? Y Winssey lo tracé un poco y dije, ¡ah, jo, pues este hombre es un estadístico muy importante, no sé qué! Leí el artículo, tenía ejemplos, tenía cosas, vi que ellos estaban utilizando la serie de Hilbert y no lo sabían, no se estaban enterando de lo que estaban haciendo en la parte algebraica. Y vi además que los complejos de SCARF que estaban utilizando, que no en vano son los que son equivalentes a la teoría de tubos abstractos, uno de cuyos autores es Wins, pues dije, ¡ah, mira, me están utilizando! En realidad los complejos de SCARF son resoluciones de esas, de los ideales, que vienen de complejos simpliciales, pero uno no tiene por qué restringirse a los complejos simpliciales, hay más donde elegir. Entonces, bueno, pues me pude usar a elegir en más sitios y vi que podía hacer ejemplos más donde las cotas que yo obtenía y todo eso eran mejores que las que les daban y les escribí. Le escribí al Winn este. Le dije, ¡profesor Winn! No, le dije, no se está enterando del álgebra. Le dije, he leído con mucho interés su artículo en el Annals of Statistics, tal, no sé qué. Y tengo estos ejemplos. Y entonces recibo a los 10 minutos una respuesta. Muy interesante, muy interesante lo que me comentas, la verdad que muy bien, muy bonito. ¿En qué universidad estás? Entonces le dije, estoy en la Universidad de La Rioja, en España, es un sitio pequeño, al norte, a los dos minutos recibo respuesta. Yo tengo familia allí. Mi mujer, una hermana de mi mujer vive allí, en un pueblito pequeño, 50 habitantes, Aguilar de Río Alhama, en la montaña. Y la próxima, en verano cuando vaya a visitarle, nos vemos. Vale. Pues nos vimos, nos vimos en verano, nos caímos bien, nos gustamos, efectivamente nos estaban enterando del álgebra que estaban haciendo, pero las intuiciones eran muy buenas. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezó la colaboración. Era, el primer artículo fue estadística, ¿no? Yo esto lo vi como en el 2007, este trabajo del 2007, aunque ya sabéis cómo va el ritmo en matemáticas, pues a veces los trabajos tardan en publicarse. Bueno, pues ahí empezó esta colaboración. Ahí ya era como más consciente, ¿no? De la relación entre álgebra y fiabilidad, en este caso. Él me dijo, si me hubieras dicho Universidad de Barcelona, una universidad de Sevilla, pues te hubiera dicho, ah, ojalá tengamos ocasión de vernos en un congreso. Fin de historia. Pero, gracias a Aguilar de Río Alama, pues la historia sigue, ¿no? Entonces, el desarrollo fue un poco desarrollar esas cosas que hemos visto en la charla de Viena. Hicimos el de Two Terminal Networks, hicimos el de fiabilidad de sistemas K entre N, y hicimos, aquí en un libro es como un review también de lo que habíamos hecho, ¿no? En un libro que salió de un congreso en Japón. Veis que he señalado algunas palabras en negrita. Estadística, cálculo simbólico, mathematics. Estamos en la primera foto de las revistas. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde vamos ahora? Pues hace poco nos publicaron uno, este, ah, aquí este trabajo no tiene, no es estrictamente lo que estoy contando ahora, pero es la primera vez que nos asomamos al mundo de las redes complejas. Entonces, dimos una medida de robustez de una red compleja, una medida algebraica de la robustez de una red compleja, que tiene que ver con la descomposición en ideales primarios del ideal monomial asociado a la red. Tiene que ver con eso. Ideales primarios es equivalente en el lenguaje de la red a cubrimientos por vértices. Esto se lo debemos a Villarreal, al mexicano, que es como una referencia, ¿no? En esta transición entre grafos e ideales monomiales, la referencia fundamental. Vale, pues, ahí entramos por primera vez en el mundo de redes complejas. Aquí es la primera vez que alguien del mundo de Ingenieril, por lo menos de las revistas, IEEE, nos acepta un artículo. Y ahí fuimos a diseño. Este artículo habla no solo de cálculo de fiabilidad, sino que el problema que ataja es, yo tengo una red, la red es la doble puente que habéis visto, y tengo dinero para mejorar una de las conexiones. ¿Cuál mejoro? Es un problema de diseño. Entonces, utilizando función de Hilbert, no ya la serie de Hilbert, utilizando función de Hilbert, dábamos un ranking de las componentes del sistema por importancia con respecto al sistema. Entonces, invierte en la más importante. Es un equivalente para los que sabéis de fiabilidad, como sería como una equivalente algebraica a la medida de importancia de Birnbaum. Pues, eso es lo que hicimos en este artículo, nos lo compraron muy bien, y además diseñamos unos sistemas que se llaman sistemas en serie enriquecidos y bueno, a esta gente les gustó esto. ¿Ahora dónde estamos? Pues, se ha metido una nueva persona en el grupo, Fatima y Mohamadi, una iraní, también viene del mundo teórico, del álgebra, y entonces estamos haciendo dos cosas. Una, es aplicar esto, estudiar el comportamiento asintótico de los números de Beti de Ideales, que parecía como una herejía. ¿Cómo vas a estudiar comportamiento asintótico de una cosa así algebraica, números de Beti? Bueno, pues, si se puede y sobre todo cuando tienes relaciones de recurrencia, ¿no? Entonces, lo que hemos aplicado este comportamiento asintótico es al estudio de percolación en redes. Y de momento es en árboles, el siguiente paso que estamos dando ahora es ir a a los modelos de redes aleatorias de R2 y RNG. Y el otro paso que estamos dando es estudiar la fiabilidad bajo la suposición de fallos simultáneos. No solamente cuando hay al menos un evento de fallo, sino cuando hay al menos dos eventos de fallo, ¿qué pasa? Cuando hay al menos tres eventos de fallo, ¿qué pasa? ¿Cómo es la distribución de eso? Es más o menos, tiene una pendiente suave, hay una explosión cuando hay tres fallos de repente, entonces estamos estudiando eso con las mismas técnicas. Y lo que hacemos es, en lugar de escuchar esto, lo vais a entender bien, en lugar de estudiar el ideal, estudiamos una filtración del ideal. Una filtración del ideal por tomando mínimos como múltiplos. Entonces ahí ya tenemos un objeto más amplio, una filtración, y a quien vaya haciendo, quien esté en estos campos y vaya haciendo conexiones, veréis que si hablamos de filtración y hablamos de homología, vamos a homología persistente. Pues lo que hemos hecho es definir homología persistente para ideales y utilizarla para para ese caso. Así que en eso es lo que estamos trabajando ahora. Y ya digo que es un trabajo conjunto, sobre todo con Henry Wynn y ahora mismo también con Fátima Mohamadi en las dos últimas direcciones de trabajo. Y cuarto, y cuarto clavao. Ya está. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.